No hay problemas, hay solución Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual Este programa va aumentando mi desarrollo personal A tu salud aumenta Roto de mi alma una nueva canción Y de pronto el enemigo se confundió Antes no entendía lo que había en mi canción Pero alabé a Cristo y allí todo cambió Pero alabé a Cristo y allí todo cambió Alabale que Él es bueno y reina con poder Alabale que toda oscuridad tiembla ante Él No es un cuento, es mi historia Lo que mi Padre me enseñó Cuando alabé a Cristo y allí todo cambió Cuando alabé a Cristo y allí todo cambió Mencionar su nombre, montañas moverán Lo que estaba muerto resucitará Antes no entendía lo que había en mi canción Pero alabé a Cristo y allí todo cambió Alabale que Él es bueno y reina con poder Alabale que toda oscuridad tiembla ante Él No es un cuento, no es un cuento, es mi historia Lo que mi Padre me enseñó Cuando alabé a Cristo y allí todo cambió Cuando alabé a Cristo y allí todo cambió Bendiciones de lo alto, qué bueno que estamos con ustedes Gracias al Señor un día más, otra semana más Entrando a sus hogares con buenas y sanas informaciones Súper contenta como siempre Porque es de la forma como tengo que ver la vida No importa las situaciones que estemos pasando No importa las situaciones que ustedes estén pasando Siempre tenemos que estar gozosos Porque el gozo no es nuestro, es de Dios Y el gozo de Dios es nuestra fortaleza Señores, como les decía Tan contenta porque hoy tengo de nuevo A mi amiga, la abogada Altagracia Paulino Altagracia Paulino Que tiene un programa de televisión Llamado Con el Consumidor Trabajó muchísimo tiempo también en el Estado Defendiendo a los consumidores Y sigue en esa misma labor Y hoy vamos a traer un tema muy importante que sé Que tanto nuestra gente de aquí de Santo Domingo La gente de Estados Unidos Y todo el que nos ve en Islas y en Europa En cualquier lugar del mundo Saben que necesitan saber Ay, lo dije dos veces Sí, saben que necesitan saber Está bien claro De hacer consumos inteligentes Hay crisis, señores Crisis económica por ese tema De la guerra de Ucrania y Rusia Trae consecuencias en todos los lugares Escasez de alimento Las enfermedades por las que pasamos Ese temor de volver a encontrarnos Con una enfermedad similar A esta crisis de salud que vivimos Situaciones por falta de trabajo Todo, todo, todo Nosotros vamos a hacer nuestra parte ¿Cuál es la parte nuestra? Ser inteligentes en los consumos Y por eso La experta es Altagracia Paulino Señores, ustedes saben que como siempre Nosotros traemos Una lectura de la palabra de Dios Hoy la traigo En una parte pequeña aquí Estos son Mensajes que tú los sacas Y tú los lees Y vamos a ver Qué tenemos hoy para ustedes Tenemos también como siempre El segmento de odontología Y estaremos hablando Lo hablaré desde aquí De qué manera Nosotros le garantizamos Como dentista A un paciente Que tiene que someterse A colocarse un implante O a quitarse un puente Porque sienta que esa prótesis Ese puente tiene defectos Y el paciente quiere saber Estar seguro De que se va a ir con dientes Nosotros tenemos muchísimos casos De los tantos Que vamos a traer El caso que le presentaremos hoy Es el de un paciente Que tenía un puente Fijo de tres piezas Quería colocarse un implante Para tener los dientes individuales Y la pregunta de él Era la misma Que nos hacen siempre Doctora Cuando me quite Estos dientes que tengo De porcelana ¿Con qué me voy a quedar Temporalmente? Pues ya ustedes lo saben Vamos a darle respuesta También como siempre Tenemos Los comentarios Y hoy Tiene que ver mucho Con Nosotros estar Nosotros saber realmente ¿Cuál es la parte Que nos toca Hacer a nosotros? La Biblia Mientras dependa de ti Mantente en paz Mientras dependa de ti Tranquilo Si la felicidad Depende de ti Siempre depende De nosotros Yo espero que ustedes Hoy entiendan Que siempre Dependerá de nosotros Y nosotros Dependemos solamente De Dios Señores Vamos a recordarle Nuestras redes Arroba A tu salud Arroba Centro Don Y arroba Doctora Oceania Matos Nuestro Facebook Lo mismo A tu salud Centro Don Y doctora Oceania Matos Al principio Les voy a Recordar Donde está Nuestro consultorio Que siempre están Preguntando Hay un comercial Que pasa varias veces Pero estamos En dos lugares Dos locaciones En la plaza media De la zona oriental Altura del kilómetro 7 Y el teléfono 809 788 6384 Y tenemos Otra sucursal En el área metropolitana En Bellavista 809 534 5555 Y les recuerdo Que tenemos Servicio de laboratorio Que permite Que nosotros Podamos trabajar Mucho más rápido Con más eficacia Y con mayor calidad Los trabajos Que necesitan ser Porcelanas Parciales Pernos Muñones Carillas Estéticas Todo esto Lo podemos trabajar ahí Así que ya ustedes saben Ahí tienen La dirección Y los teléfonos En temprana hora Vamos ahora nosotros A tomar La lectura que tenemos hoy Para luego entrar Con entrevista Y vamos a ver Que nos trae La palabra de Dios Para ustedes Ok Tengo aquí Números 625 El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Te mire Con agrado Y te extienda Su amor Yo creo que hasta le vi No sabía que tenía Dos lados Tiene número 624 Que es el que leí ahora La bendición del Señor Es la que nos cubre De todo Dice que nos bendiga Y nos guarde Y que nos mire Con agrado Y nos extienda Su amor Una cosa Es consecuencia De la otra Si el Señor Si el Señor Si el Señor nos mira Con agrado Nos va a extender Su amor Si nosotros Hacemos cosas Desagradables Aunque el Señor Nos creó El Señor Nos ama siempre Pero Él Al igual que nosotros Como Padre Nos quejamos Y nos molestamos Y nos molestamos Con nuestros hijos Lo único es Que le perdonamos Y no queremos Que repitan de nuevo Lo mismo malo Que hicieron Cuando ustedes quieran Comparar El amor de Dios Hacia nosotros Comparémoslos Con el amor De un padre A un hijo De una madre A un hijo Una madre Que hace algo malo Con su hijo Realmente No está bien De la cabeza Porque el amor Cubre Multitud de defectos Y cubre Multitud de pecados Recuerden Números 6 24 Y 25 Bendición Nos guarda Nos mira con agrado Y nos extiende Su amor Vamos ahora A una pausa Comercial Cuando regresemos Ya venimos Con nuestra invitada La señora Altagracia Paulino Tema Consumos Inteligentes Necesario En este tiempo Tengo mi salud Tenta Y mi alimento Estiripal Este programa Aumentando Mi desarrollo Personal A tu salud Aumenta En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Aquí estamos De regreso Y como les prometí Tengo a mi amiga Altagracia Paulino Que yo sé Que está haciendo Un gran esfuerzo Ella nunca dice Que no Cuando llamamos A orientar A toda la gente Nuestra Que nos sigue En A Tu Salud Altagracia A ti la gente Te quiere muchísimo Déjame decirte Manita ¿Tú crees? Claro Claro que sí Claro que sí Gracias Yo les prometí A ellos Por los que me quieren Amén Yo les prometí A nuestra gente Que también Te siguen Lo que tú escribes Tanto en las redes Como en los periódicos Hablar De consumos Inteligentes Ante la crisis Que estamos viviendo Y les mencioné Altagracia Que la gente Lo ve muy distante Pero este tema De la guerra De Rusia Y Ucrania Está desatando Crisis Para nosotros Para cualquier ciudad Este problema De salud De la crisis También de salud Que hubo Con el tema Del COVID Trajo tanto desempleo Más todos los problemas Que hay Entonces nosotros Tenemos que buscar Orientación Con una mujer Como tú Que sabe De este tema De cómo nosotros Entendemos Que viene una crisis Alimentar Y que tenemos Que ser inteligentes Consumiendo Muy bien Me gusta este tema Porque lo he abordado Y cada día Las noticias Son más desalentadoras En ese sentido Por ejemplo Alimentos Entonces los fertilizantes Están bloqueados En Rusia Y en Ucrania Los puertos Están copados No hay posibilidad De que los fertilizantes Salgan Y entonces Eso avizora Una crisis Este Alimentaria Fuerte Para los próximos días Con el agravante Para los consumidores De que El que tiene En el libre mercado El que tiene Un producto Y tiene el monopolio Pone el precio Y entonces Eso va en detrimento De la calidad de vida De nosotros Porque lo que tú Comprueba Por ejemplo En 50 pesos Tiene que buscar 100 y hasta más Porque va a haber Una situación De monopolio Es el futuro Entonces Vino por la pandemia Y ahora se agravó Ahora lo más grave Es el tema de la guerra Después que pasé La guerra Viene un reajuste O sea Viene como un año Casi de reajuste La producción La producción No se da de una vez No es un pestañal Entonces la verdad Es que Yo hago este preámbulo Porque uno a veces Cuando se prepara Para lo peor La cosa pasa Y dice Bueno pero no fue tan mal Entonces tenemos que Prepararnos para lo peor Para que la crisis pase Y no nos lo sentamos mucho En el año Algo Algo que tú mencionas Prepararse para lo peor Por si pasa Una crisis grave Por lo menos Estamos preparados Y salimos más Sí Así es En el año Diez y once 2010-2011 Hubo una crisis De cereales Yo no sé si recuerdas Si recuerdan Lo que es Lo que vivieron En esa época Que se dedicó La siembra de cereales Y eso Para producir combustible Y entonces Se elevaron los precios Y nosotros no lo sentimos mucho Porque éramos suficiente En arroz Pero imagínate tú Que no fuéramos suficiente En arroz Que aquí Se come arroz Todos los días ¿Cómo no hubiéramos hecho Si no hay suficiencia De arroz? Si no hubiese habido Suficiencia de arroz Entonces tenemos que prepararnos Para eso Una forma De consumir Inteligentemente Bueno Podría ser el que pueda Acumular Guardar No es mucho Lo que se puede hacer Guardar arroz Porque para eso Se necesitan Silos especiales Para que no le caigan gusanos No le caigan gorgojos Y eso No es mucho Lo que se puede hacer Tampoco En el país Gracias a Dios No va a haber crisis De arroz Pero sí Puede Presentarse En los próximos años Y sigue el problema De los fertilizantes Crisis de arroz Porque el arroz Necesita fertilizante Entonces una cosa De prepararse También Hacer Como país Nuestro propio abono Crear nuestro propio Fertilizante Crearlo Entonces Nosotros desde casa Como para hacer Consumo inteligente Tenemos primero Que identificar Donde están las proteínas Las vitaminas Los minerales Los micronutrientes Los macronutrientes También Identificarlos Saber identificarlos Para que en cada alimento En cada Producción Que tengamos Buscarlo Por ejemplo Yo decía En mi artículo Por el que tú me llamaste Que ahora está La producción de mango El mango Es buenísimo Tiene muchísimas propiedades Bueno Tú dices Yo no voy a comer mango Todos los días Pero usted se conserva De mango Usted Freeze el mango Lo echa en En lo cipro Y lo Lo guarda Y en diciembre El mejor jugo de mango Tú te lo comes En diciembre Cuando no hay mango Pero Eso es una verdad El país no está Casi cada En cada temporada No está Ahora hay muchos vegetales Que la verdurita Saberla guardar La cebolla Todo lo que uno Este Pueda guardar Parece que la gente No sabe Pero los tubérculos Son Guardables Tú lo puedes pelar Ahora mismo Ahora mismo Yo no sé Alta gracia Porque Una vez Perdón Alguien me estaba vendiendo Un sistema En que tú Pelabas Tus 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 víveres O una funda Que tú Lo Lo guardabas Al vacío ¿Verdad? Que eso hace Que se conserve más Ahora mismo En los supermercados De aquí Hay supermercados Que tienen muchos Vegetales Al vacío Y los precios Me dicen Que no No son Tan Tan elevados Son pelados Y guardados Yo no sé Qué método Método Yo puedo encontrar Que lo haga De mi casa Si yo no tengo Una máquina Al vacío No Tú no necesitas Máquina al vacío Tú ves Cómo tú haces Con los pasteles En hoja Que lo Que lo Friza Y los pasteles En hoja Te duran 6 meses Pues tú puedes Hacer Con la yuca La batata La yautía Eso es Hasta los plátanos Puedes hacerlo Pero sobre todo Con los tubérculos Ahora hay habichuelas La época de habichuelas La época de cebolla Tenemos que aprender A hacer sopa de cebolla Sopa de auyama Crema de De verduras O sea Hay muchas cosas Que Bueno Tú dices Bueno Tal vez ya lo puedes hacer Pero yo no Todo hay que Disponerse Aquí se pierde Muchas cosas Por ejemplo Los tomates Muy maduros La gente lo bota Y lo botan En los mercados Y tú puedes hacer Sopa Salfa Sí Hay muchísimas recetas Que se hacen con eso Y tú Cuando vienes a ver Con un huevo Y una salsita de tomate Tú le estás dando Una alimentación De primera De desayuno O de cena A tu hijo Tú sabes Esta gracia Que yo Yo encuentro Que es un tema De conciencia Yo creo que Te lo he hablado Contigo Mira Aquí en mi casa Y lo he dicho En otras ocasiones Está prohibido Botar Comida Aquí la comida Se frisa Porque Yo creo que Es un crimen Botar una comida O se la regalas A alguien O la guardas Frisada O la guardas Para otro día Porque A la gente Se le va mucho La luz Pero cuando tú Lo pones en el freezer Tú te corres El chance De que te dure más Ese alimento Un arroz Bueno De eso tú Después podemos hablar Porque tú sabes También de esto Que es cuando tú Dejas la cosa En la nevera Que te pueden Coger moho Pero cuando tú Lo dejas frisado Eso dura muchísimo tiempo ¿Entiendes? Que no es lo mismo Algo frisado O una nevera Que tú Trata de que no Habrá tanto Que algo que tú Tienes en la parte Del refrigerador Pero eso Es un tema De conciencia Alta gracia De verdad Porque no hay Conciencia Por ejemplo No sé si te pasa a ti Pero muchas veces La chica que me ayuda a mí En la cocina A veces me dice Ay doctora Yo no sé Que es lo que voy a hacer hoy Porque como que no tengo nada Y yo vengo Y le digo Mija pero vamos a la despensa Vamos a la nevera Oye esta gracia Y de ahí salen tantas cosas Pero también uno Como ama de casa Tiene que micuirse En hacer Hacer que los consumos En nuestra casa Sean inteligentes Para que salga mucho mejor Así es Definitivamente Hay muchas cosas Tú abres La nevera En la parte De nevera O sea que no es Que no es refrigerada Y tú consigues Muchísimas cosas Con lo que tú Cocinar en ese día Tan solo Con lo que tú tienes Ahí guardado Un detalle Con respecto a la comida Guardada en la nevera Después Alta gracia Alta gracia Vamos a hacer Una pausa comercial En este momento Para que entremos En ese tema Después de la pausa ¿Sí? Sí como no Como tú quieras Vamos a la pausa Vamos a la pausa Pero es súper interesante Este tema Porque lo que Alta gracia va a hablar Son tips Que usted tiene que tomar Y hasta busque anotaciones Interesantes De cómo tú Me imagino que Vas a guardar tu comida Para que no se dañe Que a veces comemos comida Y ya hace rato Que tienen hongos Es así Alta gracia Y es muy peligroso Así es Vamos a la pausa Tengo mi salud Tenta Y mi alimento Espiritual Este programa Aumentando Mi desarrollo Personal A tu salud Aumenta Aplicamos técnicas Avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa De regreso Con este tema Tan interesante Con Antagracia Paulino La mujer Que ha gestionado Este programa Con el consumidor Siempre En pro del consumidor Antagracia Cuando nos dimos A pausa Iba a entrar A un tema Que a mí me parece Muy interesante Para nosotros Poder tener Un consumo inteligente Tenemos que saber Cómo guardar Las comidas Entonces Estamos hablando De nevera Estamos hablando Que refrigerador Freezer Incluso Vámonos a ir más lejos A los tiempos antiguos Comidas guardadas Con sal Ok Entonces Como este es un país Que lamentablemente Hay problemas De electricidad De energía Y no todo el mundo Tiene una planta Tiene un inversor Para poder tener Una nevera perdida Cómo se maneja Ese cuidado De un alimento Que tú no quieres perder Y que tú quieres conservar Bueno Vamos a empezar Por lo que tenemos Lo que tenemos Es Supón tú Que tenemos Los 24-7 Que tenemos una nevera Que tenemos esto Lo otro Hay una cosa Que se llama La cadena de frío La cadena de frío Si se rompe Altera El producto O sea Lo altera En términos De su valor nutricional Y lo altera También Su valor Para la salud O sea Te puede Una bacteria Alterar tu vida O sea Yo pienso Que lo peor Que le puede pasar A la gente Es tener problemas Estomacales Y cualquier bacteria Te hace 3 días O 4 o 5 Poner Gra Entonces La cadena de frío No debe romperse O sea Si un producto Si usted tiene Un pollo En la nevera Y está refrigerado Y usted lo sacó Y es mucho el pollo La sugerencia Que yo hago Es sazónelo Cocine el que vaya A cocinar Igual de sazonado Pero puede durar Hasta 3 días más No más Volverlo a congelar O sea No descongelar Y volver a congelar Y precisamente Hago esta Tertencia Porque Tengo denuncias De que muchos Muchos pollos Importados Lo descongelan Para ponerlo Como fresco En algunos supermercados Ojo Eso tienen las autoridades Que vigilarlo Porque es sumamente Riesgoso La salmonellosis Y hay otras bacterias Que son Muy malas Para la salud De las personas Alta gracia Y como Y como una persona Sabe Perdón que te interrumpa Como alguien sabe Porque a veces Hay un pollo Oloroso Raro Y hasta medio baboso Eso es lo que yo veo Pero como tú sabes Que un pollo Está pasado de tiempo O lo congelaron Y le congelaron Dos o tres veces Cuando está ahí En la nevera De los supermercados Eso es un poco Difícil de saber En un supermercado Vamos a confiar En la buena fe Del supermercado Y la ansia De salud pública En ese sentido Pero vamos a confiar En la ética De la persona Pero si lo ponemos En chiquito En la casa No debemos hacerlo Usted compra un pollo Fresco Lo congeló No lo descongeles Para volver A congelar otra vez Que no es prudente Inclusive Hasta porque Pierde propiedades Nutricionales O sea Si tú comes pollo Para la proteína Eso se degrada Con el cambio Del frío Cuando se rompe La cadena de frío La comida Que tú guardas En la nevera O sea Después de tres días Primero debe Taparla bien Ponerla en el refrigerador Cuando tú la sacas Calentarla Tres minutos En el microondas Tres minutos Tres minutos En el microondas Si es En una ollita Como a mí me gustaría Tres minutos Tres minutos También a 70 grados Sobre 70 grados Centígrados De tal manera Que si algún Microorganismo Alteró Mira Te muera ahí Y no te pierdas Que no es calentarlo Sino tratar de que El microorganismo No haga resistencia Al calor Si tomó Si hubo un microorganismo Que se Que se Que se deshaga Que se Que desaparezca Con el calor Después de tres días No es prudente Por eso Cuando tú decías ahorita Que era mejor Refrigerarla O sea Congelarla Congelarla Dura más Un producto Congelado Donde no se abra Mucho El freezer Te puede durar Hasta seis meses O más Tú Tú nada más Tienes que pesar En los pasteles En hoja Que tú Te puedes comer Un pastel en hoja A los seis meses Entonces Hay esa Esa situación De romper La cadena Con respecto A la Al tema De Nosotros tenemos Una temperatura Muy Poco amigable Para guardar Comida Por ejemplo La humedad La humedad Los hongos El cambio De 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 temperatura Que llueve Que ahora Llovió Que ahorita Se brisa Que ahorita No O sea Todo eso Desfavorece Realmente Pero Nuestro Antes de De entrar A la modernidad De tener Refrigeradores Neveras Que se yo En nuestro país La carne La salaba Y la ponían Mucha sal Muchas almueras La ponían Al sol La ponían Con mucho sol Y se conservaba Otra manera De conservar Era por ejemplo La leche Yo recuerdo Que hacían Leches resumidas Y era que La ponían A hervir A hervir Se le iba Todo el agua Y quedaba Como la crema Que es el proceso De la leche Carnesio Que hay La leche Se queda Amarillita Se consume El agua Y después Tú la puedes Regenerar Echándole Echándole El agua Que perdió Y entonces Tú tienes Leche Leche completa Pero ese Pero ese Es el proceso Originario De la norma De la leche Evaporada O sea Leche así Se llama Evaporada Se le va Todo el agua Y se queda La leche Esa era una forma Otra forma De conservar La leche Y eso es bueno Que la gente Lo sepa Haciendo yogur Hay tutoría Para hacer yogur Yo no te voy a decir Como tú la hagas Porque hay Diferente Diferente manera De aprovechar la leche Que es sumamente cara O sea Antes se hacía boruga En la casa Y ahora se hace yogur Altagracia ¿Cómo la gente entiende Que una leche Que se corta Se puede comer? Se puede comer Este Oceanía ¿Por qué? Porque si tú Haces un dulce De esa leche Tú te la puedes comer O sea En el proceso Del dulce En el proceso De cocción En el proceso De transformación Que es una materia Transformada Lo que provocó Que se cortara La leche A veces limón A veces cualquier cosa Que le caiga Que se yo Normalmente por bacteria Que se Pero normalmente La bacteria De la leche cortada Que es La base del yogur Y eso No es tan dañina La sal Exactamente Sí Porque incluso Se llaman probióticos O sea Son buenos Hasta para el estómago Por eso La diferencia La gente La diferencia Entre uno y otro O sea Hay unos alimentos Que tú no puedes dejar Fuera de la nevera O que no lo puedes Estar recalentando Pero hay otros Que cuando Aparentemente se dañan Son provechosos Que es la leche Se vuelve yogur O se vuelve Dulce Si lo cocinan Algo que quiero significar Es una práctica También mía Traigo mi ejemplo Por eso Y es que yo Y es que yo Particularmente Cuando yo compro Las carnes Yo las divido Inmediatamente Las traigo Desde un mercado En funditas O en envases Para yo no tener Que sacar Como he visto Y he corregido Que sacan la carne Descongelan Cortan un pedazo Y guardan la otra Porque como tú dices Se va a romper La cadena del frío Y entonces ¿Dónde vamos a enfermarla? Por eso hay tanta gente Con tantos Problemas estomacales Sí Muchas bacterias Que salmonella Que ameba Que esto Que lo otro Eso no debe ser Pero eso De guardar Las porciones Que se van Las raciones Inclusive Que se van a comer Es una forma De consumo inteligente Porque tú Si tú compras Que se yo En tu casa son Tres personas Y tú compras Tres libras de carne Nadie se come Una libra de carne Completa Entonces tú haces Tú la divides Tú la divides Lo correcto Que se debe comer Una persona Son cuatro onzas De carne Una porción De cuatro onzas No más Porque está comiendo Demasiado Entonces Entonces Lo mismo es válido Con la carne roja Que con el pollo Que con la chuleta Con ese tipo De cosas La verdad es que Es muy prudente Hablar de esto A tu salud Porque realmente La salud La salud Es un concepto Muy amplio O sea Brindamos por la salud Pero también Tenemos que Proteger nuestra salud Y una de las cosas Que protegemos la salud Es con una buena alimentación Con una buena higiene En tu casa Precisamente Lo del COVID Ha servido mucho Porque la gente No tenía hábito De lavarse la mano Y la gente Tuvo que retomar Por la mayoría El hábito Eso vino a enseñarnos Vino a enseñarnos Higiene Vino a enseñarnos Conservación de alimentos Nos enseñó A inventar muchas cosas Cosas que no hacíamos Antes Podíamos ir y comprar Las verduras Los vegetales Ya sabemos O lo picamos picaditos Y lo guardamos frisados Yo me entretuve A esta gracia Casi tres meses Inventando muchísimas cosas Y buscando En internet Para yo Conservar Porque yo no tenía La muchacha Que me ayudaba Yo tuve que bajarme Y eso pasó Con muchísimas personas Por eso es que yo creo Que la inteligencia Es importante Que la apliquemos En los consumos Así es Yo por ejemplo En la pandemia Yo rebajé como 10 libras Haciendo todo Los fisios Aquí en la casa Todo Yo vivía aburrida Pero realmente Hizo también Valorar Cuando tú tienes Un servicio Lo que vale Lo que vale La muchacha Que te ayuda O sea También nos sirvió Para valorar Para valorar eso Otra cosa Para el consumo Inteligente Es Cuando tú Primero Ir al supermercado No vaya con hambre Porque te antojas de todo Todas las recetas Que tú nos has hecho En tu vida Regla número uno No vaya con hambre Al super Así es Regla número dos Hacer un listado De tus necesidades Para el supermercado Para el colmado O donde sea O al mercado Hacer tu listado Antes de salir También chequear La despensa A ver Qué producto Tú tienes ahí No hacer compras compulsivas O sea La compra compulsiva Es esa misma Tú vas con hambre Y quieres comprarlo todo Para cocinar ese día Y total Tú con un poquito Te llenas Y se quedó todo Entonces La compra compulsiva También son Motivadas por la publicidad Ah bueno Hay un especial De tres por uno Compra dos Y te lleva uno Gratis Que se yo Cuanto O sea Todo ese tipo De cosas Hace que a veces Tú compres Cosa que ya Tú tienes En la nevera O que tú tienes En la despensa Y cuando viene a ver Lo que va a tener Una cantidad De pedido En la nevera El yogur Es un alimento Interesantísimo A veces hay yogur Que están en especial Y tú te lo llevas Y entonces Se vence en la nevera Porque Tú te comiste Uno hoy Otro mañana Pero ya pasado mañana Tú no te fijaste En la fecha Entonces es una De las cosas Que tiene que ser Consumidor inteligente Chequea la fecha De vencimiento Del producto Para ver Cuánto tiempo Puede tenerlo En la casa Cuánto tenerlo En la despensa Cuánto tenerlo En el refrigerador Eso es importante Verlo ¿Qué más? Bueno Lo del listado Fijarse Cuando hay una oferta En el anaquel Cuando tú vas a pagar A veces otra Ver por qué esa oferta Si es porque Están vencidos Así es O están a punto De vencerse Así es Hay que chequear Mira Hay que chequear Eso Sobre todo Los lácteos Son muy riesgosos Para la salud Entonces siempre Siempre Si hay un producto Que vence mañana O pasado No lo compre hoy Búscate Que te tenga un margen Que te dé la oportunidad De consumirlo En ese margen de tiempo Y que no se ven Si tú tengas que Votarlo después Ay Alta gracia Como siempre El tiempo en televisión Son los mismos tiempos Lo que pasa Que uno se entretiene Y son cosas tan importantes Nosotros cuando hemos hablado En ocasiones anteriores Hemos dicho Alta gracia Tú tienes que estar aquí Aunque sea una vez Alta gracia En serio En serio Yo que te despido Cuando tú me mandas Todos estos informes Y yo digo Wow Que interesante Todo esto que Alta gracia escribe Yo voy a tener que tomar Yo te tengo que dejar Agendada Para esta misma fecha Del mes que viene Alta gracia Agendarte Para que De verdad Nosotros aprendamos A ser unos consumidores Inteligentes Porque somos consumidores Somos consumidores La única cosa Que va a cambiar Es que lo vamos a hacer De manera inteligente Agradezco de verdad El tiempo Que sacaste Para este público De a tu salud Que como te digo Te sigue siempre Y nos vemos pronto De verdad Manita Te quiero mucho Un abrazo Para Pablo Y un abrazo Para la familia Y que siga siempre Ese programa Que tú tienes También orientando A las personas Eso es A uno para la gente Orientación y defensa Para que nadie Nadie Nos engañe Te quiero muchísimo Ok Bye bye Chao Señores Vamos a la pausa comercial Cuando regresemos Ya venimos Al momento que nos toca De odontología Hoy con el tema Doctora Mi temor es Me voy sin dientes Cuando me quite este puente Te vamos a responder Al regreso De la pausa Centro de odontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro odontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Aquí venimos de regreso Y estamos con el tema De odontología Y como les prometí Yo espero que a ustedes Le hayan gustado mucho Esta entrevista Con Altagracia Les prometí traer un tema De ese susto Ese temor Que tienen las personas A entrar a un consultorio Y tener el miedo De salir sin dientes Porque el puente Que tiene puesto Aunque está defectuoso Por lo menos Le está cubriendo Miren Si yo pudiera enseñarles Todos los casos Que yo recibo De lunes a viernes Ustedes se asombrarían Con temas de reposición dentaria Cuando hablamos de puente Estamos hablando De una prótesis Reposición de los dientes Y eso se puede hacer Con los dientes naturales O se hace con implantes El caso que yo les voy a Ustedes a presentar hoy Las imágenes Tiene que ver Con un paciente Que le voy a decir Su motivo de consulta Este paciente Me escribe Interesado En hacerse un trabajo Él escuchó Un amigo Que había venido A consultarse conmigo Y a trabajar Y quedó Satisfecho Con lo que le hicimos Y escuchó A su amigo Que se había Cambiado el puente Y se había colocado Implantas El caso de este paciente Un hombre De cerca de 45 años Tenía un puente Fijo De cuatro piezas Unido Puente unido Todos los dientes Los cuatro Unidos Porque En un trauma Anterior Con la cabeza De un joven Jugando básquetbol Se traumatizó Uno de los dientes Centrales Que yo recuerdo Era El derecho De este lado Se lo traumatizó Al traumatizárselo Le hacen un tratamiento De canal Con el tiempo Bien o mal Porque yo no Me encontré Con el paciente Ya Con la pieza perdida Le extrajeron Ese diente Por suerte Cuando se lo extrajeron No le comprimieron El hueso Eso permitió Que yo pudiera Entonces Poder Poner un implante Él me escribe Y me dice Doctora Yo quisiera Removerme Este puente Yo no siento Yo no siento Que tengo Filtración Pero yo no quiero Los dientes Unidos Hay casos En que tú puedes Hacerlo separado Y hay casos Que son necesarios Unidos Porque muchas veces Se pierde La línea media Y entonces Si lo haces De manera individual Los dientes Van a quedar De un lado Más Hacia la derecha Que hacia la izquierda O viceversa Cuando yo lo recibo Que le tiro Su radiografía Que lo veo clínicamente O físicamente Veo Que realmente Tiene suficiente hueso Para yo implantar Y que efectivamente Tiene un puente De porcelana Metal porcelana De cuatro piezas Lo primero es Que yo tengo que hacer Es Tomarle fotografías Radiografías De las periapicales Y una medida O sea Tomarle una medida A su boca En un material Llamado alginato O en otro Que es una goma Para yo conservar El molde De los dientes Que él tiene puesto En ese momento Les gusten o no Yo tengo que aprovechar El tiempo Y sacar una reproducción De esos dientes Que él tiene Con esa medida Yo la guardo Yo entonces O el doctor Que le toque de turno Trabajarle Abrimos el puente Lo rompemos Lo cortamos Nunca le damos Golpe Y este consejo Va para los dentistas Que hacen prótesis Sean especializados O no lo sean Cada vez que usted Golpea un diente Con ese extractor Se llama extractor Para sacar Puede que usted Lesione las bases De los dientes Remanestos Y entonces Vamos a quedar peor Porque al paciente Se le van a romper Las bases Al abrir Al abrir Con todo el cuidado Con lo que llamamos Turbina Con unos discos especiales Nosotros pasamos Este corte Por el frente Y por detrás Y con un instrumento Llamado Legra Pues nosotros Despegamos De una forma Atraumática Nada de trauma Cuando ya nosotros Quedamos con el puente Como ustedes lo van a ver Se van a dar cuenta Que tiene un espacio Como enrojecido Es porque ya Ese paciente Pasó por un implante Entonces Procedimiento Le colocamos El implante El mismo día Que lo recibimos Pues ya estaba Todo previamente preparado Le suturamos Con una sutura especial Que se deshace Solita Es con la sutura Que a las personas Le ponen por dentro Los órganos Que tú no puedes Volver a abrir Para cortar Entonces Porque los órganos Se suturan por dentro Y otros Se suturan por fuera Entonces Cuando ya le hicimos Le pusimos el implante Se lo colocamos Suturamos Tomamos La medida Que le habíamos hecho De su boca De su diente anterior Y lo rellenamos De un material Llamado acrílico El acrílico Parecido Al que se usa Con las uñas Parecido Tiene la misma base Pues no es lo mismo Ese acrílico Viene de diferentes colores Hay colores Más amarillos Menos amarillos Más grises Pero siempre buscamos El que más se parezca A los dientes Del paciente No siempre Ese puente provisional Va a quedar Uff Hermoso Desde el principio Muchos sí Tan bonitos quedan Que muchos pacientes Les gusta más Su puente provisional Que el de porcelana Ok Eso puede pasar Con muchos pacientes Y por eso también Mucha gente Se queda Con un puente provisional Mucho tiempo Que no es correcto Tampoco Lo más que debe estar Es un año Ok Cuando le tomamos Tomamos la medida Que hicimos La llenamos Con el material La llevamos A la boca del paciente Con un aislante Sea A una anestesia Tópica En pasta Que es el que más Me gusta usar Con un poquito De vaselina Y le hacemos La medida Al paciente Y ahí nosotros Le ponemos El puente provisional Mandamos al paciente A su casa Si ese paciente Tiene que volar Tiene que irse Y nosotros No podemos verlo Un tiempo Le digo Le pongo Una sutura especial Le dejamos El puente puesto Con un material Definitivo Y a su regreso Estamos hablando De los dientes de arriba Que son siete meses Volvemos A romper A abrir Ese puente provisional Que es lo que nosotros Buscamos Que el paciente No se sienta incómodo Que el paciente No esté asustado Que el paciente Su autoestima No la pierda Porque no es fácil Decirle a una persona Mira Te voy a quitar Este puente Vete para tu casa Que dentro de una semana Te lo pongo Les voy a decir algo En verdad Si a mí Los pacientes Me dieran la oportunidad De yo hacerle cirugía De implantes Múltiples O uno solo Y el paciente Se va a su casa Sin ponerse el provisional Yo feliz De la vida Pero eso no es Lo que se estila Eso no es lo que pasa Yo Tengo que ponerle Su provisional Bien ajustado Incluso Señores Déjenme decirle Algo muy importante Los provisionales Tienen un uso No solamente Reponer los dientes Los provisionales Deben tratar De que Le den forma Donde va de nuevo A colocarse el diente Sobre el implante O realmente Los dientes Que ya estaban Rebajados ¿Qué desventaja Tenía este paciente Por lo que Él estaba buscando Individualizar? Bueno Que no podía utilizar El hilo dental Uno por uno Se le hacía incómodo Limpiarlo Él siente Que no es tan natural Pero en esa parte Yo Puedo decir Que estamos equivocados Muchos pacientes Que le faltan Todos sus dientes Llámese la parte de arriba O la parte de abajo Cuando se colocan Implantes Incluso Se pueden colocar Unos dientes Llamados en forma De herradura Porque Se le pueden poner 6, 8, 10, 12 Implantes Los implantes que sean Pero esos implantes No siempre quedan colocados En el lugar específico Porque cuando nosotros Abrimos la boca Que vemos el hueso No importa Toda la tomografía Que hayamos visto Realmente La clínica Vale mucho Y después que nosotros Vamos a implantar Y vemos realmente Que está pasando Con el paciente Y que grosor Tiene el hueso Vamos a colocar Los implantes En los lugares Más estratégicos Y donde más calidad Y grosor Y altura De hueso Haya Ok Por eso es Que se hacen Esta especie De dientes En herradura Y van a quedar pegados Uno detrás de otro Pueden ser 12 Pueden ser 10 Puede ser que Esa herradura Se pueda dividir En dos O en tres Pero siempre Van a estar unidos Por lo menos Cuatro dientes ¿Qué pasa? Como eso es arte La odontología De laboratorio Es arte La odontología De estética Es arte ¿Qué es lo que se hace? Que aunque estén unidos Hay una impresión De que están separados Porque se van preparando Con ese arte Que tienen los técnicos De odontología Que trabajan estética De porcelana Entonces El metal Se hace Que cuando vayan A poner la porcelana La porcelana Puede entrar bien Y nadie Nadie Va a saber Que usted tiene Un puente Unido Señores ¿Qué es lo que se estila ahora? La gente le gusta Mucho seno Mucha nalga Los ojos Con pestañas Que parecen Un otorno Eso es Lo que se estila Ahora A nosotros Como dentistas Nos gustan las cosas Naturales Mientras más natural Mejor Pero el paciente Que quiere sus dientes Blancos Blancos Tiza Y está pagando Su dinero Y te exige Que lo quiere blanco ¿Qué usted puede hacer? Yo particularmente Cogí muchísima lucha Queriendo Convencer Al paciente O imponer Al paciente Un color Que el paciente No quiere Pues si el paciente Quiere su diente Blanco Blanco Pues vamos a darle Su diente Blanco Blanco Si el paciente Quiere su diente Separados Pero no se puede Separar Ponerlo individual Nosotros le decimos Y convencemos Al paciente Y le buscamos Imágenes De que se pueden Hacer unidos Simulando Separados Vamos a hablar Ahora De la higiene Mientras ustedes Vieron pasar Como el paciente Llegó Con su puente Fijo De porcelana Con metal Cómo nosotros Lo quitamos Cómo se ve El paciente Que le falta Un diente A mí me faltó Una foto Y es Con el perno Del implante Para que ustedes Vieran Cómo está Individualizado Eso no es Eso no es raro En mí Señores En que yo Voy trabajando Y cuando vengo Ay la foto Se me faltó Una foto Para poder Dar seguimiento Porque como yo Le he dicho En otras ocasiones Cada caso Se resuelve De manera Diferente Este paciente Por ejemplo Pude haberse repetido Un puente De cuatro piezas Bien bonito Bien estético Ustedes se van A fijar en algo Hay dos De los dientes Que se ven Más altos Que otros O uno Dos Más bajitos ¿Qué podemos hacer Nosotros ahí? Escuchen Como si queremos Igualarlo A la altura De los más altos Nosotros le vamos A hacer Una cirugía Muy pequeña Que se llama Gingiboplastía O gingivectomía Y es cortar La encía De los dientes Hasta llevarlo A la altura De los otros De los iguales Para que se vean Con el mismo nivel Porque cuando se ven Diferentes No se ve bonito O también La otra alternativa Es que a los dientes Largos Le ponemos Encía simulada Y el paciente Tiene una encía Del color de sus encías Normales De carne que la tiene Y entonces Pasa desapercibido Este trabajo Queda muy bonito De hecho Señores Los pacientes Que llegan a nosotros Que lamentablemente Por un trauma Por un problema De las encías Que perdieron Que perdieron El hueso Perdieron su hueso Porque se infectaron Y pierden Todo el hueso De adelante Déjenme darle Una buena noticia Muchas veces Podemos poner Implantes Porque hay Implantes Cortos Y gruesos Hay implantes Delgados Y largos Tenemos implantes Desde 6 milímetros Hasta 16 milímetros O sea Hay partes anteriores Como nivel de los colmillos Y de algunos premulares Que nosotros podemos Poner implantes Largos Entonces Cuando el hueso Está delgado Y podemos poner altura Ponemos implantes Bien finitos Pero larguitos Cuando el hueso Es corto Ponemos implantes Cortos Pero gruesos Para poder compensar Si el caso suyo es Que lamentablemente Usted perdió todo el hueso Y se ha repuesto Y lo ha perdido Porque eso puede pasar Entonces Usted se puede poner Implantes A la altura Que se va a poner Y como van a quedar Muy altos Entonces Se le va a poner Encía simulada Y esto va a permitir Que todo esto aquí Se llene Que usted no deprime El labio Y se ve de lo más bonito Señora Es un chiste Yo tengo una paciente A la que yo le hice Un puente de cuatro piezas Unido Porque le faltaba uno Y ella no quería implantes Y yo le hice su puente Pero yo no le puse Encía simulada Sino que Pestoneado Los dientes se ven Como que vienen de dentro Ella me manda Una imagen Que encontró en internet Con un puente Con encía simulada Y ella quería Digo quería Yo la convencí De que yo Que yo le quitara el puente Ella pagándolo otra vez Para que yo le pusiera Un puente como ese Con encía simulada Que sí Se ven bonitos Pero si tú no necesitas Que te pongan Encía simulada No te la pongas ¿Entiendes? Entonces Lo mejor es irse A lo natural A lo que menos Te vayas a poner Pero el día Pero el día Que tú necesites Ponerte O más hueso O implantes En lugares difíciles También Te lo vas a colocar Y vas a conseguir Buenos resultados Por último Y no menos importante Vamos a terminar Hablando de higiene Hay un aparato El líquido que sale Los puentes Que quedan bien hechos No tienen por qué Molestar Estamos a sus órdenes Al principio Yo di La dirección De los consultorios Vamos a recordártelo Tenemos dos sucursales Plaza Mella Segundo nivel Cerquita de Megacentro Centro Oncológico Doctor Cinemato Plaza Mella Teléfono 809 788 6384 Y tenemos uno En la zona metropolitana En Bellavista Plaza Madelta 2 Rómulo Betancur Segundo nivel Número 325 Oigan el teléfono Y escríbanlo 809 534 5555 Pero pueden buscarme En mis redes Redes sociales Arroba Doctora Cinemato Arroba Tu Salud Y arroba Centro Don Facebook Lo mismo Y los dos canales De YouTube Doctora Cinemato Y Centro Don No me quiero ir De aquí Sin anunciarle Nuestro viaje A Turquía Y Grecia Señores Dame la fecha Del 28 De agosto Al 11 De septiembre 28 De agosto Al 11 De septiembre Saliendo desde New York Turquía Y Grecia Señores 4.900 Dólares Por estos dos Destinos preciosos Yo soñaba Con ir a Turquía Los que son cristianos Anímense Y los que no Para ver sus bellezas Éfeso Capadocia Yo quiero ir Yo quiero ir A la isla De Pac ¿Verdad? Vamos a ir Donde se escribió El libro Apocalipsis Yo quiero recrear Este momento Nos vamos a subir En los globos Aerostáticos Eso que suben así Y tú ves Toda la ciudad Turquía es precioso Y Grecia Es hermoso Atenas Vamos a ir Atenas La comida rica Señores Vamos a disfrutar Llámenme Pueden escribir La charta de Intravel Ahí están Los teléfonos Ustedes pueden entrar A mi Instagram Y anímense Para que nos vayamos Para Turquía Agosto Hasta septiembre 11 Señores Queden Bendecidos Prosperados Y en victoria Gracias a mi gente De Boston Cuánta gente de Boston Que nos escriben Y que son nuestro paciente Les amo En el amor de Cristo De verdad Y espero verlos pronto Por allá también Porque esta mujer Lo que más le gusta Es viajar Me parece una pajarilla Volando Me encanta Me lo disfruto Cuando lo planifico Me lo disfruto Cuando lo vivo Y me lo disfruto Cuando lo recuerdo Así que acompáñenme A este viaje Turquía y Grecia Nos vemos la próxima semana Si Dios Si Dios Lo permite Les amo En el amor de Cristo Chao Salud Y mi alimento Estiripal Este programa Va aumentando Mi desarrollo personal A tu salud A aumentar Estiripal